La sexta edición de la Feria Manos Catamarqueñas, una feria artesanal y de industrias culturales, así porque lo estamos organizando en conjunto la Secretaría de Turismo a través de la Dirección de Artesanías y la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Industrias Culturales y la Dirección de Acción Cultural, en donde cada uno de estos organismos estamos aportando a generar una propuesta para Semana Santa, porque se realiza del 24 al 27 de marzo, una feria que va a contar con artesanos, manolistas, productores, un sector gastronómico con una propuesta hecha a la medida de la fecha de locación por el acontecimiento religioso y también con toda la impronta de nuestras comidas típicas y regionales, un espectáculo de danza, folclore e incluso también pensado para los niños, porque la idea es básicamente que este evento sea un atractivo para la familia catamarqueña y por supuesto para todo el visitante, todo el turismo que asiste a Catamarca en esa fecha y es muy importante para los artesanos por las ventas que se generan allí. El evento, como decía, se va a realizar del 24 al 27, el horario de la feria va a ser de 10 a 13 por la mañana, de 17 a 23 horas, y el espectáculo va a iniciar a partir de las 18 hasta las 24 horas. ¿En la manzana del turismo? En la manzana del turismo, con una cierta reminiscencia a lo que es el poncho, porque allí se originó esta fiesta tan importante y la idea justamente es tratar de generar un evento que tenga una trascendencia y un crecimiento que viene dándose año a año, así es que participan artesanos incluso de otras provincias y del interior de nuestra provincia, así que bueno, queremos anunciar esto y sobre todo anunciar que están abiertas las inscripciones para los artesanos, a partir del 1 de marzo ya iniciaron y se van a extender hasta el 18 y pueden hacerlo en forma personal o a través de envía telefónica por aquellos que están en el interior, en nuestras oficinas que quedan en la avenida Virgen del Valle 945. Y bueno, acá Cristian me está acompañando. ¿Las inscripciones son gratuitas para los artesanos? ¿Tienen abonados una suma? Este año cada espacio está organizado, delimitado en 4 metros cuadrados, espacios de 2x2 y van a tener un costo de 300 pesos por los 4 días de feria. Y bueno, yo quisiera que también Cristian comente un poco de un grupo de personas que justamente están representando la actividad de las industrias culturales. Bueno, buenos días. El área de industrias culturales este año tiene una cantidad de están ya establecidos, alrededor de unos 20. El área viene trabajando ya hace un año con emprendimientos, ya sea de artesanos, de música, de chicos de teatro, de audiovisuales, que les vamos enseñando a desarrollar su trabajo y convertirlo, si se puede, en una pyme. Ese es el objetivo básicamente. Las inscripciones también están abiertas, nosotros venimos trabajando, ya estamos trabajando en este momento justo con ellos. No son tantos espacios como los que tienen artesanía, pero son unos 20 lugares en donde gente que esté relacionada a el diseño, ya sea diseño de indumentaria, diseño de tejido, diseño de artículos decorativos, los que tengan un emprendimiento ligado a las artes escénicas, porque va a haber exposiciones, va a haber gente que va a estar mostrando los talleres que están dictando, gente que esté ligada a la música, gente que esté ligada también a la parte artesanal, porque también tenemos algunos, se pueden acercar a la dirección de industrias culturales que se encuentran en el predio.